Lógico, ha sido positivo, volver a ser campeones, la estrella 15, ganar la Superliga. Yo creo que se ha hecho un trabajo donde se ha ido construyendo un equipo, con las dificultades que hay, porque es que lo más difícil es construir, pero ya se tiene una base. Del año anterior a esta se mantuvo de la mitad para atrás todo el equipo y se reforzó con César Carrillo. La parte de arriba se reforzó con tres jugadores, cuatro jugadores. Entonces yo creo que se va en ese camino. Gracias a Dios ya se consiguieron unos resultados positivos, que eso también es bueno, porque eso ayuda a consolidar todo. Ahora esperamos ser lo más difícil, es poder ir y no seguir logrando esos resultados, que es la dificultad, que es mantenerse arriba. Yo creo que este año vuelven a estar los mismos equipos bien armados como es Nacional, Santa Fe, Junior, Medellín. Pero creo que estamos igual para dar la pelea, creo que el equipo se ha sostenido, eso es importante. Ya se inició este torneo, como le decía, ganando la Superliga, entonces es un buen paso. Hay que seguir en la lucha, que es lo más difícil. Yo creo que hoy se convirtió en Millonario Nacional, se convirtió en el partido de Colombia. Y una vez más es un clásico de dos equipos muy fuertes, que se han armado para Copa Libertadores, torneo colombiano y ojalá esperamos que salga un buen partido, que la gente disfrute, que no haya problemas, que todo sea en paz, que es lo que más estamos necesitando. Nuestro Perlufo, ¿hay la posibilidad de que haya un encuentro de fútbol entre Valledupar Fútbol Club y los Millonarios? Claro, eso está estipulado dentro del acuerdo que hay. Precisamente venían hablando en el avión con el doctor Ginás de que hay que programar las fechas para que nosotros podamos venir acá y jugar un partido, ojalá con las dos tribunas.